Han tomado juramento a la nueva concejal, la señora Villa, con la cual la felicitamos y le deseamos muchos éxitos para esta gestión. Se notificó al concejal Palma en su momento, en el cual después ha renunciado y por cuestiones burocráticas esto se ha dilatado bastante tiempo y la necesidad de que la banca sea ocupada a la brevedad. El pedido de informe finalmente de lo que sucedió en el agosto, la famosa venta de bebidas dentro del predio, ¿cómo se trabajaba? Bueno, eso estaba previsto, ese proyecto, para antes que se lleve a cabo el agosto cultural, dado a que había mucho malestar en la gente que ha participado, los feriantes, comerciantes y también algunos empresarios que querían participar, algo que no ha sido transparente del Ejecutivo a la hora de llamar a licitación, licitación pública, dando igualdad de condiciones a todo aquel empresario que quiera participar en la venta exclusiva de bebidas. Esto se ha resuelto entre gallos y medianoche, entonces justamente esto quería anticipar esto que había pasado, y bueno, dado a que no hubo quórum en su momento, y bueno, el proyecto entró en el día de hoy de forma extemporánea, entonces de allí lo hemos mandado a comisión para que se haga la reforma que corresponde, para que quede un antecedente para las próximas fiestas patronales. Dado a cosas que han pasado, entonces en base a eso se va a tomar y se va a modificar este proyecto, para que nunca más el Ejecutivo pueda resolver de forma personal quién va a ser el proveedor en este caso, supuestamente auspiciante porque nadie sabe qué es lo que esta gente ha aportado al municipio, ya sea en artista o en efectivo, nadie sabe eso. Y teniendo en cuenta que el Ejecutivo no da ningún tipo de respuesta, entonces si supuestamente el Ejecutivo estaba quebrado, entonces algo transparente, y teniendo en cuenta que había mucha gente interesada, podría haberse beneficiado mucho la comunidad, e inclusive quizás levantar el nivel del festival. En otro de los puntos también se había presentado un proyecto de refacción de la Casa de la Cultura. ¿Cuál fue el enfoque particularmente? Teniendo en cuenta que hay muchas actividades, muchos docentes que van a la Casa de la Cultura, baile, de todas las actividades que se hace ahí, donde el edificio, no tan solo la parte cultural, sino toda la parte del edificio en sí de la municipalidad, está muy deteriorado, no se hace el mantenimiento que corresponde, teniendo en cuenta que van muchos chicos, muchos jóvenes, a las actividades que brinda la cultura. Entonces esto tenemos que dar la tranquilidad tanto a la gente que va a participar, a la misma gente que trabaja ahí. Entonces hay un descuido y un abandono total por parte del Ejecutivo en cuanto a los inmuebles del municipio. Pero bueno, aquí primero ven quiénes son los que presentan, y de ahí ven si es que tienen ganas o no, y de ahí lo llevan a cabo. Nosotros, desde nuestra banca, siempre vamos a tener como principio el bienestar de toda la comunidad, de los vecinos de Joaquín B. González, y también los interés del municipio, para eso estamos. El hogar de ancianos, ¿qué es lo que específicamente se busca a partir de este periodo de informes? Bueno, lo que nosotros planteamos de nuestra banca es de que queremos transparencia, queremos la documentación de cómo ha cedido el municipio, en qué carácter ha cedido el municipio, lo que fue el hogar de ancianos. O sea, si se le ha cedido en su totalidad, se ha desprendido directamente, o se ha dado acomodato, eso por un lado, y por otro lado, ahora lo tienen en una casa a los ancianos, a los abuelos, en la calle Irigoyen, entre calle 1 de mayo y 25 de mayo, y bueno, queremos saber cuál es el contrato, si es que cumple con los requisitos, si es que está habilitado para tal fin, si es que tiene un espacio, digamos, que cumpla realmente los requisitos, porque estamos hablando de personas adultas, donde tienen que cumplir ciertos requisitos para brindar el servicio ese. Entonces, más que nada en eso, de ver cuáles son y cuál es el presupuesto que maneja la municipalidad. Teniendo en cuenta que si habla de que está quebrada la municipalidad, no hay fondo para cultura, no hay fondo para nada, vienen, ceden un espacio, un inmueble que es de la municipalidad para venirse a un inmueble privado. Entonces, llaman poderosamente la atención a estas cosas, y también queremos la transparencia. Primero se hablaba que iban a permutar de donde estaba la gendarmería, que eso realmente está totalmente, en cualquier momento se cae el edificio, después hablaban también en el otro edificio que es nuestro, que es donde funcionaba el registro civil, que también se está cayendo de pedazo. Entonces, bueno, todos los edificios que nombraban eran que se están cayendo a pedazos, no hay un mantenimiento, no están llevando a cabo lo que corresponde, digamos, para mantener un inmueble en condición. Entonces, motivo por el cual se han ido a la parte privada, evidentemente, teniendo en cuenta que hay muchos edificios de los gonzaleños que no están siendo mantenidos y algunos fueron perdidos, por ejemplo, como el Mera Figueroa, que eso era beneficio para todos los vecinos de lo que es el barrio Malvina. Entonces, también, dado lo que no ha pasado con el Mera Figueroa, queremos ver cómo fue entregado o cedido a la gendarmería. ¡Gracias!